oficialmente en la otra etapa del calendario número 13 dicen que los 13 son de mala suerte vamos a ver pero este no me ha tocado un perfume de christian dior este nunca lo he probado huele a caro huele a caro santa te gastaste el billestico aquí y tú vete a ver el vídeo nuevo porque bienvenidos al mundo de camila muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho dale te voy a esperar recordate que te suscribes a mis redes sociales que están en facebook y twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que corre corre a suscribirte y también tengo ticto que nunca me lo ponen pero lo tengo mis amores en el vídeo de hoy quiero empezar dándole las gracias por tanto cariño tanto apoyo tantos mensajes de amor que me han enviado por los últimos dos vídeos que les estuve subiendo lo que fue jueves y viernes y de verdad que mi corazón quiere saltar de alegría al leerlos a todos ustedes muchísimas muchísimas gracias mis amores fueron dos vídeos muy difíciles de hacer pero siento que yo tenía la necesidad de comentarles a ustedes el proceso que yo estaba pasando y si algunos de ustedes estaban pasando por el mismo camino que yo o si van a pasar por el mismo camino que yo pues sientan que no están solos y hoy les voy a estar hablando de dos temas que ustedes estuvieron colocando adopción vientre de alquiler adopción cami quizás una buena opción para ti y ahora les voy a explicar cuál es mi posición en las dos cosas y cuál sería el camino para mí que yo siento sería el correcto claro está ustedes pueden tomar cualquiera de esas opciones cada uno busca obviamente siempre lo que mejor le va a ir a su estilo de vida voy a empezar con la adopción desde que yo tengo como unos 15 años por ahí yo siempre siempre de toda la vida tenía claro que yo quería adoptar de hecho cuando yo empecé mi relación con pushy yo quería que adoptáramos antes de intentar tener hijos él es un poquito más cerrado yo creo en esto y él no y él no quería no quería no quería no quería hasta hace unos meses todavía su posición era que no que no íbamos a adoptar para mí el hecho de adoptar mis amores creo que viene con una gran responsabilidad uno es algo que en mí en mi caso yo creo que desde un principio siempre le diría al bebé no que que es un bebé adoptado y trataría de tener toda la información posible para que este bebé tenga un futuro porque yo siento que una persona que es adoptada siempre va a querer saber de dónde viene de cierta manera obviamente es un bebé que va a recibir todo el amor posible pero siempre siempre uno quiere saber de dónde viene de cuáles son mis raíces etcétera primero el proceso de adopción mis amores creo que es tan largo como el proceso de in vitro yo que he estado buscando también este proceso de adopción es extremadamente largo y de cierta manera un poquito frustrante para los padres adoptivos porque desafortunadamente en los eeuu por ejemplo el tema es que tú puedes adoptar un bebé pero los padres los padres que dieron al bebé en adopción pues tienen un tiempo para poder reclamar a su bebé y esto me parece algo horrible porque te imaginas tú que ya adoptaste a tu bebé que es tu bebé que has estado anhelando toda tu vida no importa que no tenga tu sangre y lo tengas que entregar yo creo que es algo horrible para los padres porque yo no me puedo imaginar o sea por ejemplo si con mis perritos que para mí impuestos son mis hijos desde el primer día yo los amo yo no puedo imaginar que alguien venga a la semana y media no me tienes que volver a tu perrito y creo que esta manera en la que eeuu funciona en mi caso no funcionaría ahora en el caso de de otros países sobre todo en europa del este que sé que que pues muchas personas de acá de américa donde yo vivo van y adoptan niños el proceso también es extremadamente largo yo seguía a una muchacha que ella adoptó a dos niños ay dios mío no era ucrania no era serbia no era maldova no me acuerdo ahora el país si me lo recuerdo se los voy a escribir para el país y ella fue una primera vez y pues conoció a su hijita y era en un orfanato y cuando ella llegó al orfanato imagínate era muchísimos niños obviamente no se quiere llevar a todos los niños porque una persona que no tiene hijos mis amores tiene tanto amor y tanto cariño restringido de cierta manera que cuando vea todos estos niños que están en espera de ese cariño pues uno quiere como quedárselo todo no y ella estaba comentando que fue muy difícil llegar ver las condiciones del orfanato porque aunque los orfanatos son un lugar yo creo que increíble porque gracias a dios existen pues los niños no los dejan en la calle los dejan aunque sea en un lugar donde van a tener techo y van a ser atendido quizás no atendido 100% pero por lo menos no son tirados en la calle estos orfanatos desafortunadamente pues hay muchos niños no tienen toda la atención etcétera y ella tuvo que ir una primera vez y esa primera vez pues conoció a su hijita y después tuvo que esperar como seis meses mis amores también para poder llevarse a la niña en todos los papeles etcétera entonces es un proceso también muy largo que hiriente de cierta manera porque imagínate tú despegarte de esta bebé que ya conociste que que ves las condiciones que estás y que quieres llevártela a tu casa obviamente y yo me identifique mucho con ella yo yo creo que en su posición yo me hubiera quedado vivir en maldova no me acuerdo el país no sería capaz no de dejar a mí a mi hijo porque del momento que a mí me dicen que este niño va a ser mío es mi hijo yo no tengo duda de eso la posición de adoptar mis amores no es una palabra tan fácil no es como que uno va a la tienda y recoge a un niño no uno tampoco sabe por los traumas que ha pasado ese niño y yo me recuerdo que yo tuve una vecinita que era una bebecita tendría como unos tres años o algo así y los padres adoptaron un niño de rusia yo vivía en una calle que no tenía salida entonces todos en esa calle los niños pues nos reuníamos y cosas de yo tendría como unos 12 años y es una niñita de tres años y estábamos jugando como un parquecito que teníamos en el medio que teníamos hasta una casa de árbol y todo y la niña estaba ahí y estaba la nada también con el bebecito que el bebecito tendría unos seis meses pero el bebecito estaba llorando mis amores pero llorando que hasta a mí me tenía un poquito desesperado y yo era una niña grande tenía unos 12 años y la niñita mis amores con el dedito fácil le dijo si sigue llorando te vamos a devolver para el país donde tú viniste yo me imagino que los padres de este niño jamás en la vida dijeron esto pero yo creo que los padres de cierta manera hicieron un buen trabajo no tratando de enseñarle a su hermanita que tenía un hermanito que venía de otro lado porque si algo yo tengo claro es que la mentira no va para ningún lado y no vale la pena para nada el hecho de decir que es un hijo tuyo cuando biológicamente tú no lo tuviste y yo me imagino que la niña en su cabecita no ella dijo pues este vino de otro país y está llorando lo vamos a devolver y entonces son cosas que los padres adoptivos creo que debemos estar preparados para todo no porque esta es la hermana del bebé y esto pasó delante de mí así que imagínense que puede decir la sociedad también cosa que a mí en lo personal me importa un pepino solamente me importa en cómo afectaría a mi bebé a mi hijo creo que es algo muy muy respetable para las personas que lo deciden y para las personas pues que están abiertas a pues a tener este tipo de estilo de vida si lo desean yo ahora mismo siento que quizás me falta un poquito de madurez no sé cuánta madurez más porque tengo 34 años pero tendría que prepararme un poco más sobre todo porque no quiero nunca que pues a mi hijo lo hieran de esa manera no por cariño por amor no va a ser yo yo sé que tengo el suficiente cariño y amor para muchísimos niños no importa que no sean mío biológicamente y de eso no tengo ningún tipo de duda lo que más me dolería mis amores pues al ser de cierta manera una influencer una figura pública y cosas así pues que mi hijo sufra de ese bullying cibernético de las personas que quizás no conocen todo lo que uno ha pasado para poder ser padre no en ese sentido creo que es lo único que me faltaría como como ver como yo hago para que mi hijo no pues no sufra no y creo que es lo único que me importa porque a mí que me digan cosas que me ofendan que me tiren hate de verdad que ya con cinco años en las redes exponiéndome tanto no me afecta para nada para nada para nada me pueden decir lo que sea que a mí no me afecta pero ahora que yo tengo este sentimiento maternal más a flor de piel que he pasado por todo lo que he pasado que he pasado por pérdidas que he tenido que tomar decisiones muy difíciles solamente sería eso no el como yo protejo a este bebé y de el otro lado también pienso ustedes son tan lindos conmigo tan buenos conmigo y me desean tantas cosas buenas también que yo siento que de cierta manera yo quisiera también traerlos en esta pues en este camino conmigo si yo decido irme por la ruta de la adopción pero a la misma vez esto es una vida totalmente privada esta personita no pidió que yo la adoptara ve entonces no no sé cómo ahora mismo yo pudiera tomarlo entonces ahora mismo esta es mi posición en lo que viene a ser la adopción que no no me queda claro como como pudiera yo proteger a esta persona y ahora a lo que viene un vientre de alquiler mis amores literal tienes que darle la confianza a una persona que que lleve lo más importante que va a haber en tu vida porque lo más importante de mi vida no son ni mis carteras ni mi avión ni mis carros ni lo que yo puedo tener en el banco lo más importante en mi vida ahora mismo es el querer ser madre yo creo que tiene que haber una afinidad muy fuerte entre la persona que tú escojas y tú no o sea tienen que literalmente tiene que llevar el embarazo las dos personas porque imagínese esta persona tú tienes que confiar en qué va a comer qué va a tomar qué decisiones va a tener con su vida porque no la puedes tener en una en un cuarto encerrada obviamente porque es una persona es una identidad yo que estuve leyendo como también estoy leyendo sobre la adopción que se demora muchísimo mis amores los vientres de alquiler también se demora muchísimo 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 porque le hacen todo tipo de examen a la persona que pues que uno escoja y hay varias agencias no las hay varias agencias así como hay agencias de adopción que puede ser un open adoption o sea una adopción abierta donde los padres biológicos de los niños pueden saber quién tú eres y el niño puede saber de dónde viene como también hay adopciones cerradas donde literalmente se cierra el caso y ninguna de las dos partes tiene conexión puede ser que después que el bebé no quieres ningún tipo de relación con la persona o puede ser que si quieres relación con la persona pero todo esto pues tiene que estar escrito y a la persona obviamente le hacen muchísimos exámenes y la persona tiene una pareja también le hacen muchísimos exámenes y una vez que ya está preparada entonces le hacen todos los exámenes que yo le conté y todas las cosas y pruebas que a mí me hicieron en los últimos dos vídeos que le estuve contando sobre esto también se lo hacen a esta persona porque tiene que estar óptimo no ese útero tiene que estar óptimo como el mío tenía que estar óptimo para recibir este embrión hay diferentes tipos de vientres de alquiler hay el vientre de alquiler que le dicen el convencional que es donde el huevito que se está usando el óvulo que se está usando y que se va a fecundar con el esperma es de la propia madre sorrogada eso es lo que le dicen ellos un embarazo convencional en mi caso eso no aplicaría porque yo tengo mis embriones mis embriones son de puchi y mío y en mi caso esto no aplicaría yo no necesitaría óvulos pero sí sé que hay muchas madres allá afuera que desafortunadamente sus óvulos o la carga ovárica pues es bajita entonces si tienen que usar el de una madre sorrogada o también se utiliza mis amores adoptan un embrión que también lo escuchado o adoptan un óvulo es decir el óvulo de una persona que lo donó junto con el esperma de su esposo de su pareja pues lo unen y hace un embrión y se lo pone en la barriguita a otra a otra madre sorrogada pero que no está ligada con dna a este embrión citó la otra forma puede ser pues como dije la convencional que es el óvulo de la madre sorrogada que va a llevar el embarazo junto con el esperma y se hace o en mi caso mis amores que es donde yo aplicaría entonces sería un embrión citó mío y de puchi que ya está y se pusiera en una madre sorrogada el tema de también un alquiler de como que estaba diciendo en mi caso pues un vientre de alquiler también como la adopción puede ser una opción yo nunca me me cerraría a ninguna de estas cosas pero pues tengo que ver los pros y los cons el pro sería porque mi hijo es 100% genéticamente del puchi y mío pues el con sería que yo no voy a llevar ese embarazo de cierta manera pues tienes que confiar 100% en esa persona y yo me imagino que son nueve meses en los que uno tiene que tener la mente muy abierta y confiar y confiar y confiar los pros para mí en la adopción es que este bebito en está esperando ser amado y querido es un bebé que obviamente no era quizás querido en su familia o quizás no económicamente no lo podían mantener y pues decidieron darlo en adopción y yo siempre me he sentido como que quizás esa es mi mi ruta la de la de adoptar porque siento que si hay tanta necesidad allá afuera yo puedo poner un pedacito de no sea un granito de arena en ayudar un poquito a este bebé y en ayudarme a mí también porque obviamente me cumpliría mi sueño de ser mamá no importa cuánto trabajo no tenga que pasar cuántos meses en espera porque todo lo que tiene que ver con adopción mis amores desafortunadamente lleva muchos abogados lleva muchos no lleva demasiados no es uno tiene que tocar muchas puertas y así mismo como es en lo de un vientre de alquiler el el tu poder cumplir tu sueño de ser madre no yo creo que las dos opciones para mí son viables obviamente yo todavía tengo un chance a poder salir embarazada yo también ahora mismo mi diagnóstico es infertilidad desconocida porque yo soy joven mis exámenes también mis laboratorios están bien entonces no entienden qué está pasando el cuerpo humano es muy complejo cuando llegue el momento mis amores como les dije no no sé si yo los pueda llevar en esta en este camino junto conmigo porque como les dije esto es una persona totalmente diferente a mí es una persona que no ha pedido estar en el ojo público así que yo me cuidaría mucho de eso espero que este vídeo les haya gustado que hayan encontrado alguna respuesta que si tienen cualquier duda me la dejen aquí abajo yo más que feliz se las respondo los quiero los amo los adoro y colorín colorado el mundo de camila por hoy se ha acabado ah